¡Hola babies! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es un vídeo muy cortito donde os quiero enseñar cómo yo hago mi maleta por si a alguien le puede servir. Yo intento seguir unas pautas para que la ropa se me arruga lo menos posible y para que me quepa también lo máximo posible de ropita. La maleta que os voy a enseñar que he hecho es para dos días en la playa, o sea un fin de semana. Hoy es viernes y sería para irme sábado o domingo y volverme el lunes por la mañana. Yo de todas formas siempre siempre me llevo de viaje ya las cosas pensadas para allí no tener que estar pensando qué me pongo hoy, qué me pongo mañana. A veces meto algunos por si llueve, por si hace frío, por si no me apetece ponerme un tacón, ponerme un poco más cómoda. Pero la mayoría de las veces me llevo los outfits ya hechos, miro el tiempo, tengo todo en cuenta. Lo primero que pongo en la maleta son las cosas que no me importa que se arruguen, cosas como pañuelos, bañadores y eso lo pongo abajo para que también después la ropa que quiero que llegue en mejores condiciones, arrugas y tal, pues la pongo arriba. Siempre intento llevarme uno, dos o tres máximo para crear distintos looks porque para mí los complementos son cosas que cambian los looks y lo que más me gusta a mí. Entonces pongo también alguna diadema, pongo algún complemento como anillos, pulseras, colgantes para que todo eso después me ayude a crear mis looks y tenerlos totalmente acabados. Después empiezo haciendo algunos outfits para bajar a la playa, como son camisetas más desenfadadas y ropa así un poco más para todos los días, para estar más cómoda, para ir a la playa, volver de la playa, estar en un chiringuito, cosas que sean más para todos los días. Al lado derecho empiezo colocando las cosas que me quiero llevar más para por la noche, para salir, para tomar algo. Suelen ser vestidos o cosas así que no tengan que tener muchas partes. Porque al final no es lo mismo llevarme un pantalón vaquero, un top, un bralete, unos zapatos, un bolso, que llevarme un vestido y un bolso con los zapatos. Me parece que hay que jugar también un poco con el espacio de la maleta. Yo prefiero tener espacio para llevar complementos que llevar un look con muchísimas cosas para por la noche y que no me entren complementos para durante el día, la playa y tal. Después intento meter unos zapatos o dos como mucho y un bolso que vaya con todos los outfits. Porque creo que para un fin de semana no necesito tampoco muchísimos bolsos. Los bolsos yo los veo más cuando me voy de viaje, que hay que llevarlos porque hay que guardar las cosas, pero no como un complemento porque los bolsos a mí me dan muchísima pena que en la maleta se estrujen. Entonces meto en la maleta el que sea más pequeño y más básico, que no me importe que se estropee o que sea pequeñito y no ocupe apenas espacio. Y me suelo llevar conmigo el bolso que ya sea más grande, que sea más bonito, que tenga pedrería o que tenga alguna cosa y que yo no quiera que se me estropee. Por último meto cosas para el pelo, el maquillaje, las brochas. Las brochas las coloco aparte del maquillaje porque no me cabe todo junto y las pongo en un estuchito solas porque las brochas, por mucho que las laves siempre sueltan algo y no quiero que se me manche ni el pintalabio ni el maquillaje en sí. Así que las pongo aparte y después meto un producto del pelo porque no me puedo llevar toda la gama, aunque me gustaría solamente un fin de semana. Así que me llevo el que más me gusta o el que más puedo usar en todas las facetas de mi pelo. Es decir, después de salir de la ducha, después de secármelo y también un poco el que estoy usando también ahora más. Antes de preparar la maleta siempre me hago una pequeña chuleta para que no se me olvide ninguna cosa que sea muy importante como los cargadores, los pintalabios que una vez se me olvidaron o las cosas que usamos más al día a día y que siempre dejamos para meter en la maleta al final. Y para mí lo más importante para llevar un viaje, como ya os he comentado, son los complementos, los pañuelos, los zapatos, las joyitas que no se nos pueden olvidar y bueno, un libro. A mí para ir a la playa o para irme de viaje no me puede faltar un libro. En esta ocasión he escogido uno de poesía porque en la playa me encanta leer relatitos cortos, poesía y cosas que sean más ligeras, aunque bueno, una buena novela en la playa también me gusta. Pero ahora estoy leyendo más poesía y bueno, como habréis visto he hecho un poco de trampas y no he metido nada de desodorante, nada de champú y nada así de ducha ni nada porque vamos a casa de mis padres que ellos viven en la playa, entonces pues he hecho un poquito de trampa, pero si hubiese hecho el neceser de la ducha pues habría cogido otro neceser que tengo igual que el de las brochas y habría metido ahí pues botecitos pequeños de champú para el pelo, acondicionador, gel y bueno pues mi cepillo de dientes, mi pasta de dientes y el aceitito para el pelo, que mi madre tiene aquí un aceitito, entonces el que me llevo yo solamente es el de Pantene para las puntas. Y bueno babies, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido. Yo no soy muy muy buena haciendo maletas, no me pongo a enrollar la ropa mucho, la verdad es que como es para un fin de semana pues lo he hecho también un poco intentando meter la ropa que de verdad me voy a poner para no llevar demasiada ropa y que sea muy pesada después la vuelta. Así que si os ha gustado manita arriba y si eres una personita nueva que ha llegado a este vídeo te invito a que te suscribas y te quedes por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Os deseo todo lo mejor. ¡Chao! ¡Chao!